La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que la celebración del Día de Muertos generará una derrama económica de alrededor de 10.981 millones de pesos, lo que representa un incremento del 26.7% respecto al año anterior. Según José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la organización, la venta de flores será uno de los principales impulsores de esta cifra, con una proyección de 70 millones de pesos que beneficiarán a más de 4.500 comercios especializados. Más de 2 millones de personas visitarán los panteones de la ciudad y sectores como la venta de flores, pan, disfraces y bebidas alcohólicas, así como restaurantes, bares y hoteles serán los más beneficiados. Durante estas fechas se espera una ocupación hotelera de entre el 67% y el 75%. Entre los eventos destacados estarán la megaprocesión de Catrinas, el gran desfile del Día de Muertos y la ofrenda monumental, los cuales atraerán a miles de personas a zonas como el Centro Histórico, Coyoacán y Xochimilco, consolidando al Día de Muertos como una festividad que combina tradición y un importante impacto económico en la capital del país.